¿Qué pasa chicos si llegas del Imperio Romano? ¿Cómo estáis? Hoy es el 27 de junio, es mi cumpleaños y he quedado ahora con el señor Javi por el centro. Voy a darle una sorpresa, voy a comprarle un regalito porque el suyo fue hace unos 10, me parece que el 21, si no recuerdo mal, el 22, perdóname el frío en él por no recordar bien. Tu cumpleaños, y nada, he quedado por ahí para cenar, pero vamos a darle una sorpresa y comprarle un detalle, a ver qué pasa. No sé, ahora estoy por Plaza Cataluña, voy a meterme en el snack para comprar, me ocurrió hacerlo aquí medio hipsel. Bueno frío en él, este es tu regalo, lo vas a ver después en directo, pero más adelante lo verás en este vídeo, espero que te guste chaval. Javi tío, ¿qué te ha pasado? Que yo no traía nada, es el cumpleaños aquí del caballero, y a mí sí me ha traído un regalo. No pasa nada, pero no pasa nada. ¿Y ahora qué hago? Nada, pues disfrutar del regalo. Claro. Pero qué es, no lo sé, qué es, enséalo al mundo. Es un plan con masajes eróticos y cosas así guays. Claro de felicidad. Me lo voy a pasar bien. ¿Será? Chavales, tenemos el primer unboxing de ThePoVet90. Claro tío, qué me iba a decir, tengo una hamburguesería. Una pedaza hamburguesa que nos va a enseñar, a ver. No lo sé tío, nada más ese grande, pequeña. Estamos en Five Guys, de Plaza Cataluña. A ver. ¿Qué te has pedido, a ver? No lo sé, una hamburguesa, una cheeseburger. Una cheeseburger con de todo, con jalapeños y todo lleva eso. Mira tío, aquí te ponen el número, aquí te ponen el número para saber. Ah, pues, ¿cuál es la mía? ¿La mía es la 1? La 1 y la mía es la 2. Venga, dale, a ver. La mía es la 2. Player 2. Player 2. Y la player 2. Sí, a poder, tú te miras, no es pesa. Hostia, pues sí. Pues pesa, eh, tío. O sea, que... Es pesa en la 2, seguro? Ah, que tienes numerito. Uh, qué bueno, calidad, eh. A ver, a ver, a ver. Hola, grasa, chaval. Para el cumpleaños es una teca al corazón. Estoy a punto de decir todo lo que pasa con tío. Oye, bueno, a ver. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver. Ahora le toca a Javi. Madre mía, qué hamburguesote. Si yo acabo de merendar, tío. Esto no sé si me va a entrar en el pecho. Tú no sé si te aguantas, tío. Mira, 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 mira. Madre mía, tío. Yo he visto ya dieta, nen. Esto es una mierda. Yo he venido conmigo, tío. Madre mía, me voy a poner tío con esto. La grasa, tío. Vamos a ver, vamos a ver. Javi, ¿qué? Pues me ha gustado, eh, la hamburguesa. Es como McDonald's 2.0. Sí, pero lo bien, McDonald's o lo bien. Sabe igual, sí, McDonald's o lo bien. Sabe igual, pero la hamburguesa se ve de más calidad, los ingredientes. A ver, me ha gustado. Sí, sí, ha gustado. Un poquito caro, eh, también. Si no, que es caro, caro. Claro, nos han sablado hoy un poquito. 25 horas, pues creo que nos han sabido. Las hamburguesas, dos chips burgers. Pero bueno, por un día, tío. No pasa nada, tío. Cena de calidad. Hombre, siempre.